¡Colucho! 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 ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué onda con los 10.000 ya? Ya llegué. Ya llegué a los 1.300. ¿Ya pasaste? Sí. Estaba viendo que los 1.300 y algo. Ah, 1.300 y algo. No, hombre. Ahí está todo rato ahí, hombre. ¡Colucho! 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 ¡Rápido! No. Está bonito. ¿Y allá lo sirve? Bien. Ah. No, hombre. No, hombre. Pero ahí como se toca, hombre. Está bien tranquilo, hombre. La pirulita. Ahí está campanita. Esa es la estrella, hombre. Campanita. Esa es la estrella. Campanita, es la chelita. La estrella. Es que grita. ¡Colucho! ¿Qué dijo? Está llenando el pirulito. Sí, lo seguimos. Sí, lo seguimos. El pirulito. El pirulito. ¡Colucho! ¡Colucho! Casi todos cobran dos ya Dos están cobrando o uno ¿Cobran dos? Uno ¿Ya lo volvieron a bajar? En la noche cobran dos A ver si viene temprano Ahora cobran uno Ya Aquí dos Apenas les pagó en la hora Es que yo me acuerdo que ahora estaban cobrando Es que ellos nos han tocado Un inventario de hecha de vez Vamos a ver Vamos a ver Chicos, vamos a ir Vamos a hacer respuesta Vamos a ponerle a las patas Gracias por ver Gracias por ver un video Es un video